Buenos días, espero que se encuentren bien. Este es un video corto que le hice hoy, viernes 28. Fui a Target por la oferta del café. Las que son amantes del café, pues aprovechen esta oferta que está a un muy buen precio. Por lo regular, esos cafés de estos de los vasitos son a $12.98 en mi tienda. No sé cuál sería el precio en el área donde ustedes viven, pero en mi tienda por lo regular cuestan $12.98. A precisamente esto, lo que dicen regular, están pasando a $6.49. Tienen el letrero enfrente de que son a $12.98 y la oferta es que cuando compras dos, te llevas el tercero gratis. Yo escaneé el de sabor a vainilla, el de sabor a coco, pero tenían su precio regular a $12.98. Cuando escaneé este, el que dice regular, pasa a $6.49. Acá yo me compré la tres cajas. La tres cajas me hizo un total de $19.97 y me dedujo a la tercera caja que fue gratis. Así que iba a pagar por dos. Dos cajas, ahí usé mi descuento de mi tarjeta de crédito de Target. Dos cajas, al final me hizo un pago de $11.62, como pueden ver. No quiero enfocar el teléfono. $11.62. Al final que la cajera o automáticamente se deduce la tercera caja. Así pueden ver. No quiero enfocar mi teléfono. $11.62 fue un pago final después que me dedujeron la tercera caja, pero yo tenía una gift card de $5, así que la utilicé para esta oferta. Terminé pagando después de la gift card de $5, $6.62, $6.62 por la tres cajas. Es decir, que eso me hizo un pago final, si lo dividimos entre tres, a $2.20 por cada caja. Y ya como le dije, en mi tienda son a $12.98, $12.98 cada cajita. No sé cuál sería el precio regular en su tienda. Así que la que es amante del café, aprovechen esta oferta. No hay cupones para esto, pero es muy buen precio. Y como digo, si vamos a cuponear, hay que cuponear cosa útil. ¿Quién no toma café todos los días? Y el precio regular $12.98 y pagar al final $6.49 por cada cajita de $12.98 es muy buen precio. Y si tienen alguna gift card que puedan utilizar y bajar el precio a como yo lo bajé a $6.62, pues mucho mejor todavía. Dividido entre tres, $2.20 por cada cajita de café de $12.98. Así que la que sea amante del café y quiera hacer la oferta, pues aprovechenla. Ahora escaneen antes de ir a la caja a pagar para que estén seguras de que es el precio que le estoy diciendo de $6.49. Y compran tres, la tercera es gratis, pagan por dos. Si tienen alguna gift card, pues la aplican. Esos serían $5 menos. Pagarían al final $6.62 por tres cajas de café. Así que aprovechen la oferta si son cafeteras. Bye.